¿Cómo viste el partido de hoy? La exigencia física es mucho mayor a la de hoy y veníamos con esa carga ayer, ayer jugamos la mayoría de los que estamos acá, la base del equipo que jugó el primer tiempo jugamos ayer 90 minutos y hoy nos costó eso en el segundo tiempo, nos costó bastante el tema físico y ellos también se plantearon bien en el segundo tiempo, salieron a buscarlo e hicieron un buen partido y felicitaciones a ellos que hicieron lo que tenían que hacer. ¿Me puedes contar un poco más de ese torneo que juegan el sábado, en qué consiste, cuál es el torneo? Ese torneo es una de las divisiones que está llamada acá como la cuarta división, es lo que he escuchado porque yo tampoco tengo mucho tiempo jugando acá y estamos en la conferencia de la Florida, entonces nos toca viajar, tenemos que ir a Miami, Jacksonville, ayer jugamos en Tampa, entonces el nivel físico y el nivel competitivo ahí es alto. Me cuentan que estás tratando de ser profesional, intentaste serlo anteriormente, te vas ahorita a Portugal, ¿cómo ha sido tu trayectoria? No, bueno, ya gracias a Dios en mi país ya yo había jugado a ese nivel, acá con el tema de los papeles ha sido un poco complicado quedar en un equipo, poder jugar porque en todos lados te piden papeles y yo al principio no tenía, ahorita gracias a Dios se me presentó una mejor oportunidad y tengo una ofertica de ir a Portugal a jugar allá, entonces estamos en eso. ¿Cuál es el equipo en Portugal? Tengo una opción de futsal y una de fútbol, entonces la estamos estudiando, son equipos profesionales. ¿Y en Venezuela cuál fue tu camino, dónde participaste? Venezuela, VNL Caracas Fútbol Club, Real Sport, varios equipos, varios equipos, Atlético Peñarol, muchos equipos en Venezuela. Muchísimas gracias. Gracias.